En la feria del cardumen llegó al paseo los próceres civiles en Caracas para distribuir más de 40 toneladas de productos del mar y del río, garantizando calidad, frescura y precios accesibles. Escuchemos. Muy buena la oferta del pescado, de todo, de todo. Vengan, los invito a que se ahorren algo de dinero en el mercado. ¿Cómo vio el pescado? ¿Estaba fresco? No. ¿Los precios en comparación con los...? No, la mercancía estaba fresca. Hay una mercancía fresca y los precios accesibles. ¿Qué pescado compró usted? Compré raya, compré coro-coro, lo típico, puré, cojinoa. La sardina me pareció muy buena, compré combo sopero, compré roncador. Me pareció todo muy bueno. José Gregorio Briseño, gerente de Corpesca, ofreció un balance sobre la feria del cardumen durante el año 2023. Estamos trayendo hoy 43 toneladas de pescado fresco en más de 50 especies con precios sumamente accesibles. Durante el 2023 fueron distribuidos más de 7 millones de kilogramos de pescado en todo el país, llevando esta proteína a los hogares de los venezolanos. Es la información y con ella retornamos el contacto a los estudios. Adelante.